En el empate contra Necaxa parecería como que Tigres perdió otro clásico. ¿Por qué? Porque dejó escapar la posibilidad de capitalizar la derrota de Rayados frente a Juárez, meterse al cuarto lugar general y desplazar a Rayados al quinto lugar. Es un tema de la rivalidad deportiva que hay entre los dos equipos de la ciudad, pero de que se le fue la ocasión, se le fue. Sin embargo, ¿qué cosa rescato del partido de Tigres? Uno, que muestra estabilidad a lo largo de los 90 minutos. No pasó como contra León o contra Santos, donde fue vapuleado el rancho y luego Tigres tuvo que recuperar. Me parece que es muy positivo que Tigres defensivamente se mantenga en un nivel de equilibrio. Que le faltaron los goles, que intervino el poste, que intervino el portero. Bueno, son cosas del fútbol y está en un proceso de crecimiento con algunas ausencias, porque no podemos quitar la ausencia del diente, la ausencia de Guiñá como factores que son parte del análisis. Obviamente los cinco empates en casa y solamente una victoria, pues no son del agrado de nadie. Pero eso no quiere decir que Tigres vaya por mal camino. Pero de que se le fue una oportunidad muy importante de treparse a la zona de los primeros cuatro de la general que le daría tranquilidad, definitivamente eso sí se escapó. Pero yo no prendo alarmas, creo que Tigres va en un buen camino y las cosas van a cambiar o van a irse poniendo en el lugar para estar competitivo entre los mejores de la tabla general. Estoy en Chevrolet la silla invitándole para que ustedes trenen un Cavalier 2022. Este vehículo que acaba de llegar y que usted se lo puede llevar con enganche desde $40,290 pesos y en otros planes con mensualidades desde $5,950 pesos. Además, le incluye el seguro y le incluye la comisión por apertura. Pregunta por las condiciones de los diferentes planes. Hay uno a la medida de sus posibilidades. Usted dígale a los de Chevrolet la silla, así puedo y así le van a encontrar para que usted se lleve este Cavalier 2022. Nos vemos aquí en el centro de Monterrey, en Pinos Aires y Espinosa, en Chevrolet la silla.